Hola amigos, saludos para todos ustedes. El día de hoy vamos a comer unos ricos tamalitos y son tamales de pollo y de puerco. Tamales de pollo y de puerco y pues vean por acá ya los estamos, ya empezamos a hacerlos y ya estamos aquí poniéndolos en la olla, en la olla vaporera para que rápido, rápido estén. Bien, vean aquí este es el pollo, riquísimo, riquísimo y también tenemos de puerco. Pues ahorita estamos aquí nada más con familia, se nos andaron los tamales y pues dijimos vamos a comer tamales hoy, todos juntos aquí. Y pues no somos muchos, poquitos, pero pues aquí vamos a hacer algunos tamalitos que nos toquen, unos dos tamalitos cada uno aunque sea. Y si ustedes gustan algún tamalito pues comenten aquí el video, quiero que lo comenten y que lo compartan, es muy importante compartirlo. Y vean por acá, estamos aquí ya con la familia, estamos este, allá acomodando los tamales. Vean por acá, unos ricos tamalitos de puerco y de pollo. A ver, comenten y quiero saber cuáles son sus preferidos, ustedes cuál prefieren, si les dijeran de qué quieres, de puerco o de pollo, de cuál tamal ustedes prefieren. Ahorita en esta ocasión nosotros estamos haciendo tamales pero son tamales de masa negra, de masa morada o de masa azul, de como vean la masa, nosotros le decimos masa negra. Y yo si me dijeran, de qué tamal quieres, yo prefiero el más picoso, yo diría, no, pues el que pique más, el que esté más picoso. El de pollo siempre sabe estar más picocito que el de puerco. Así que yo por lo menos me gustan más los tamales, pues de pollo o de puerco, lo que sea, yo lo que haiga, lo que haiga. A mí me gusta de todo, de todo un poco. Y también por ahí, pues ahorita les vamos a mostrar la olla de atole que ya por acá se hizo. A ver, vean por acá. Son unos ricos tamalitos de masa negra, de carne de pollo, de puerco. ¿Hasta dónde se los enviamos? Dejen su comentario por acá, a dónde les vamos a enviar estos ricos tamalitos. A ver, por acá ya terminé de hacer los tamales. Bueno, terminaron pues. Ya por acá se terminaron de hacer los tamales de, ¿qué? De pollo y de puerco, de masa negra. Así que esperen por acá, este, que estén bien cociditos. Ya entre pronto van a estar. Y ya por acá también ya tenemos el atole listo. Bien rico. Así que saludos para todos y comentenos de hasta dónde les enviamos los tamales. Muy bien, por acá ya terminamos de, bueno ya se terminó de hacer los tamales. Ya están por aquí listos, vean. Bien calientito, sacando harto vapor. Vamos a ver qué tal este. Oh, está caliente. Aquí está, vean. Este es de pollo. Vean por acá. Ya quedaron listos. Ahora sí, a comer. Se ha dicho unos ricos tamalitos. Con una rica atole. Así que si gustan un tamal, nada más compartan. Saludos y bendiciones. Gracias. Entonces, vamos a ver.